¡Iberia! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así, así! Me gusta la forma en que me miras El mundo en que me abraces y me besas Otra vez que me has hecho para amarte A veces me has embrujado, pero te quiero así Te amo, para ti amarte Cada segundo, me gustas más Quiero tenerte, quiero abrazar Amarte siempre, quiero llegar a ti Te amo, para ti amarte Cada segundo, me gustas más Siento que te amo, siento que eres Siento que yo, quiero hacerlo vivir sin ti Amor mío Tira palmas arriba Y aquí está el tira Te amo, te amo, te amo Tira palmas arriba Tira palmas arriba O sea que me has hecho para amar A veces me has hecho y salvo Pero te quieras decir Te amo Tadavía más Con un segundo Me gusta ser más O sea que te teníamos Por abrazar y ni amor Tómate siempre Y no sé para emocionar Te amo, te amo, cada día, cada vez me gustó y nos hace más Siento que te amo, siento que te amo, siento que eres sin ti Siento que yo, que no puedo vivir sin ti, amor mío Te amo, cada día, cada día, cada vez me gustó y nos hace más Quiero tenerte, quiero abrazarte, amarte siempre y nos hace más Te amo, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día Siento que te amo, siento que eres sin ti, que no puedo vivir sin ti, amor mío ¡Siento que te amo, cada día, 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 Disluga Sina Una preferencia Aquí estamos otra vez Los Iberias Los Iberias Disluga Bento Oye William Oye Dijoni Una preferencia ¿Y dónde está el lugar? ¿Dónde está Chile? ¡Y de Baja! ¿Cuántas veces se ha lutado en dos veces? ¡Eso sí! ¿Cuántas veces has engañado a mi corazón? ¡Ese corazón sí! Tuviste al amor que te quería ¡Y de todas las noches! ¡Y de Baja! ¡Y de Baja! ¡Y de Baja! ¡Y de Baja! La que te vas a sufrir, la que te vas a llorar ¡Eso sí! Vas a pagar lo que le desecho a mi pobre corazón ¡Y de Baja! ¡Y de Baja! ¡Y de Baja! ¡Y de Baja será! ¡Y de Baja será! La que te va a poner en rodillas hacia mí ¡Eso sí! Cuando el cuento ya no suple más A tu amor ¡A tus palabras! ¡Y de Baja! ¡Y de Baja será! Quiéramos recordar, las palmas arriba No mereces ni siquiera compasión Te llenaste de amor en otros brazos Eso para mí, te suena castigo Mi revancha será, ya que te vas a superar, ya que te vas a superar Por eso vas a pagar toda la caída, se echa mi pobre corazón Este carácterito vas a pagar por tu gracia Mi revancha será, ya que te va a cobrar todas las deudas del amor Cuando piensas que ya me atiré de tu humana Eso sí, no puedo romper las cadenas de nuestro amor ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Y si, mi revancha será, ya que te vas a superar, ya que te vas a superar Vas a pagar todo lo que le has hecho a mi pobre corazón ¿Qué te parece? Cuánto por rato vas a pagar por tu teclia Mire más chacera, aquí debajo de mi rodilla Sáncheme, concibilo Cuando mires que no hay nadie ya a tu regalo Vas a pedirme que yo regrese Pero no, ¡eh! Lo de Chile, sí Las manos arriba Y la familia Chayamba Sí, sí Las manos arriba Arriba y las manos ¡Las formas arriba! ¡Arriba las manos!